Yo estoy convencido y seguro de que vamos a coincidir y compartir la preocupación y que se debería tomar medidas en resguardo de esta actividad que nos costó tanto, muchísimo imponerla. Hoy Misiones, podemos hablar en este momento porque supimos los misioneros y el sector tabacalero en particular, realizar una política de diversificación orientada a la producción de cerdo. Y tenemos que tener en cuenta, en consideración, de que estamos hablando de 600 personas que viven de esto. Más de 300 productores, entre productores de cerdo, productores de maíz, productores de vacunos y 250 empleados personal que tiene COFRA. O sea, estamos hablando de una actividad y que tiene expansión, que tiene una política de expansión fuerte para los próximos años. Así que esto un poco nos frena, nos preocupa, pero bueno, seguramente lo vamos a enfrentar como debe ser y quiero decir una última cosa. No le tenemos miedo a la competencia, en tanto y en cuanto lo podamos hacer en igualdad de condiciones. No le tenemos miedo a la competencia, en tanto y en cuanto lo podemos hacer en igualdad de condiciones. No le tenemos miedo a la competencia, en tanto y en cuanto lo podemos hacer en igualdad de condiciones.